Bueno José, duro golpe. Otra vez nos puede penalizar errores puntuales. No salimos de esa mala dinámica. Sí, la verdad que hoy eran tres puntos que teníamos marcados en el calendario contra un equipo, un rival directo. Y nos duele mucho esta derrota de nos dejar tocados. Pero bueno, no queda tiempo. El miércoles hay otro partido y hay que ser críticos, hay que pensar que no lo estamos haciendo bien porque los resultados te lo marcan. Y pensarlo hoy y mañana ya volver con las pilas, intentar volver con las pilas a tope y no hay tiempo para más. El partido de la feo para los dos, por la mierda, por las condiciones, pero ellos han tenido cuatro pasiones. Tú has hecho dos o tres paradas y al final los otros tampoco me llevaban. Sí, el campo está mal, pero está mal para los dos equipos. Nosotros sabíamos que ellos jugaban así, su estilo es más de juego directo. Igual les puede beneficiar un poco más el campo, pero no es excusa. No puede ser que ellos te creen cinco o seis ocasiones y tú solo has tenido una, creo recordar, y de córner. No puede ser. Y ahora es bien. Nada, seguir trabajando, como ya te he dicho, pensar lo que hemos hecho mal, que son bastantes cosas. Intentar limpiar la mente cuanto antes y el miércoles tenemos otra final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!